Los días pasan todos iguales, hoy igual que ayer, mañana igual que hoy, una rutina a la que ya me acostumbré, pero una que también me está volviendo loco. Sin embargo, hoy es un poco diferente. Alguien tocó a la puerta, pero al abrir solo encontré un paquete en el suelo con una pequeña nota que decía me pasaré a visitarles mañana a las 10 de la noche, lo que faltaba. Ahora alguien que no se presenta se autoinvita a mi casa. Con curiosidad, mi esposa abrió el paquete, pero solo era un botón. En realidad, una caja de madera con un botón rojo en el centro protegida por una tapa cerrada con llave. Genial, ya tengo ganas de ver qué nos quieren vender. Puntual como decía la nota, golpearon a la puerta. Eran las 10 en punto. Al otro lado, había un hombre vestido de negro y con una expresión demasiado apagada si pretendía vender un producto. Antes de que pudiéramos decir que no nos interesaba comprar nada, comenzó a hablar. No quiero hacerles perder el tiempo. Solo estoy aquí para darles mi tarjeta y la llave que abre la caja. Quiero que me presten atención. Si deciden pulsar el botón, pasarán dos cosas. La primera, una persona que no conocen morirá. Y la segunda, ganarán 500 mil dólares. Así de simple. No tendrán que preocuparse por nada, porque esa persona, les prometo que no la conocen. Y a cambio, yo mismo les entregaré el dinero. Antes de irme, les diré algo más. Tengan en cuenta que aunque no sea en sus manos la que pulsa en el botón directamente, asumiremos que fueron ustedes quienes lo han pulsado. Si usan la llave para abrir la tapa de seguridad, tienen dos días para pensarlo. Y recuerden que alguien que no conocen morirá. Y a cambio, ganarán 500 mil dólares. Buenas noches. ¿Qué se supone que es todo esto? ¿Una prueba? ¿Un juego? ¿Un experimento social para ver quién pulsa el botón para poder hacer un artículo que hable que la vida de un desconocido vale 500 mil dólares? Por favor. Pero algo había cambiado en cómo veíamos el botón, mi esposa y yo. Nos mirábamos como si nunca hubiéramos visto un botón rojo en nuestra vida. Ella empezó a divagar. ¿Y si es real? Sé que es una locura, pero ¿qué sentido tendría? Mueren personas todos los días. ¿Se supone que nos tenemos que sentir mal por haber provocado una de ellas? 500 mil dólares y ni siquiera sabíamos si alguien ha muerto o no. Tiene razón. De querer provocar un dilema real, tendría que haber dicho que esa persona es un conocido nuestro, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos dándole vueltas a este asunto? ¿Qué tontería? Dejaremos la caja sin abrir y cuando vengan en dos días se la devolvemos y que se vaya con su encuesta o lo que sea a otra parte. Pero a la mañana siguiente seguíamos con el tema. A falta de un día para que regresara por el botón, el tema de si pulsarlo o no se volvía más intenso. No pasará nada. No hay 500 mil dólares y a nadie le pasará nada por pulsarlo. Mi esposa estaba más hipnotizada por la idea y me dijo que si no pasa nada por hacerlo, ¿por qué preocuparse entonces? Está bien. Ellos ganan. ¡Pulsalo! Aún se le veía indecisa, pero lo hizo. Son las 7 de la mañana y están golpeando a la puerta. El hombre de negro vino para recoger el botón y darnos 500 mil dólares. Lo pulsaste la otra noche. Como dije, aquí está el dinero. Por desgracia, solo se permite una pulsación por cliente. Así que, ¿alguien realmente ha muerto por pulsarlo? Por supuesto. Ese era el trato. ¿Y ahora qué? Se quedan con el dinero, el botón será reprogramado y entregado a otro cliente bajo las mismas condiciones. Y no se preocupen, nos aseguraremos de dárselo a alguien que no los conozca.